Páginas amarillas, ¿qué mierda hay por aquí? Eh, abogado profesional Freud and Atonei, ¿qué es esto, tío? Simon Freud, bueno, increíble, mejor llame a Simon. Ay, Dios mío, el puto KPD. Sí, dígame. Hola, buenas tardes. Dígame. ¿Cómo estás, Mila? ¿Llamabas por el anuncio que tienes tú en Páginas amarillas? Ajá. Ah, sí, Mila, ¿qué leas a ver cuánto cobran? Bueno, ¿qué necesitarías? Bueno, necesito, Mila, un masaje completo, tánclico. Listo, dame un momentito, espérate que te ha roto. Ajá, sí, a ver, por culo guapo. Listo. Eh, vale, pues, muchísimas gracias, sí. A ver qué tal está. No, nada, al principio le costará un poco, debido a que el motor se tiene acostumbrado al turbo y todo esto. Pero, ¿se nota mucho o qué? Sí. Voy a ver cómo ruge. Dale, dale. A ver si no me mato, eh. Ala, me voy sin pagar. Me pasó la factura. No, no tengo, no tengo. A ver. ¡Mierda! Mierda, la apago, ahí está, apagada. Joder, sí que me la mandó, eh. Me cago en la puta, me la mandó, me la mandó por el burofax, eh. Mil y tres saliendo. Tráelos directamente a procesamiento, Isidoro. ¿Puedes con los dos o voy yo? Bueno, ayúdame aquí al parking de atrás. ¡Uepa! ¡Hostiazo! Aquí, Espinosa H50, solicito asignación. ¿Ah? Con encima el power slayer, teo. Tien, cuatro. No pongas resistencia. No te montes en el vehículo. No lo hagas más complicado, ¿me entiendes? No lo hagas más complicado montándote en el vehículo y continuando la marcha. Vale, verás tú, va, voy a caer con todo el peso de la ley. Le quedó muñeco al coche. Le quedó... Es que no me cargan bien las texturas ahí, teo. Vale, Cés. Vale. Decidiste entregarte por la paz, me parece bien. A ver, Frank. Frank Jones. Ah, pero si te has hecho una foto de cuerpo entero encima. Claro. A ver, gira... Ahí, ahí. Flash. Gira un poco a la izquierda. Me molestan los ojos. Gira a tu derecha. ¿Me entiendes? Un poco a la derecha. ¿Eh? No me escuchas. Claro. ¿Qué ha dicho? A ver, no te muevas. ¿Qué haces? ¿Qué es la foto, neno? Joder, espérate. Cago en Dios, la puta cámara. Levántate, hombre. No seas charomicas. ¿Qué es, Bustamante? Tú no te muevas. Ya, cuando te pille por ahí fuera. Joder, ¿qué es la puta cámara, coño? No te muevas. Que no va, que no va, tío. Nada, olvídalo. Que escúchame. ¿Qué es la puta cámara? Vale. Vale. A ver, yo solamente, yo por dos, por dos te pido la salida limpia y que no me la líes en el camino, vamos. Oíste, ¿llevas uñas de gel? Sí, ¿por qué? Están guapas, me dices Catwoman, pava. Gracias, hombre, míralo. Mira, parezco Catwoman, ha visto. Están guapísimas, me cago en tío. Yo si pudiera me las pondría también. Hombre, ¿y por qué no se las pone? Sí que puede. ¿Sí? Son un poco caras, pero bueno. No, yo paso, que después me tienen ahí media hora y me hacen daño a las cutículas, neno. ¿Te hacen daño a las cutículas? Sí, soy de cutícula sensible, neno. Sensible, vale, vale. Uepa, uepa, que se mata. Uepa, que se mata. Ah, agente, guarde distancia. Si no te toca, hombre. Culpa tuya por tener el culo gigante, hombre. Dale para adelante. Espera. Pobre ella. ¿Qué? Creo que... Ah, vale. La del TikTok, pero a cámara lenta, ¿vale? Es la de... Me vi el vídeo, pero estoy practicando aún. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis tocado? Ya se ha matado. Ay, ay, y... Tira, tira, Leon, tira. Muévete, hombre. Es que me hace gracia, me hace gracia, la chica esta que se está escapando, porque está haciendo míticas rutas de... Mira, mira, ahora se quiere meter por aquí. Mira. A ver, a ver, Spauyoke. Venga, dale. Está haciendo rutas típicas de estas de tal, pero a cámara lenta. De a cámara lenta. Aquí, mira, atento, se va a escupirle. En esta curva, no, en la siguiente, se va a ir contra la pared, acuérdate. Le voy a poner las sirenas, voy a ponerla nerviosa. Ay, Dios mío. Si es que soy un perro, viejo. ¡Hijo de la gran puta! ¡Imbécil, hombre! ¡Te joden, si lo han pillado, te jodes, hombre! ¡Hijo de la gran puta! Ay, agente, ay. No te muevas, no te muevas, eh. ¿Por qué? No, déjame, déjame, me voy. Escúchame, escúchame, escúchame un segundo, antes de esposarme, antes de esposarme. Escúchame un momento, escúchame un momento. ¡Cállate, cállate! ¡Escúchame! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Po, po, 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 po. Que solo le quiero decir una cosa antes de que me expose, escúchame. Mire, ¿saben qué pasa? Agente, ¿me va a escuchar o no me va a escuchar? Ay, Dios mío. Mire, yo soy mucho mejor pegándome que conduciendo, ¿saben? Ay, sí, no me digas. Hacemos una pelea puños. Hacemos una pelea puños. Y el que gane se va. ¿Tú crees que es...? ¿Tú lo crees, de verdad? Yo creo que conduciendo lo haces bastante bien. No, soy una puta mierda conduciendo, agente. Yo creo que bastante bien. Ah, sí, en serio, es la primera persona que me dice que conduce. A ver, ahí te queda, nos vemos, guapiña. Hasta luego. ¿Usted me está vacilando qué, agente? Agente. ¿Tú ves que es lo peor que va a pensar? Que sí que la voy a dejar ahí, ¿eh? Agente, eso no vale. Qué grande eres, coño. Eso no vale. Eso no vale. Esposada, no. Desespósame. A ver, ¿qué? ¿Entonces te vienes conmigo o te quedo aquí? ¿Cómo quedamos? Desespósame, por favor. No. ¿Y vienes o qué? Pero hacemos la pelea a puños, que me apetece, agente. Es que estoy tocadinho, ya, ¿me entiendes? Yo también, ¿eh? No se cree, ok. Venga, bien, hacemos eso. Yo también estoy tocado. Venga. Va, venga. Sácame, por favor. Venga, una pelea a puños, va. ¿Qué más? Arrestada. Vale, escúchame. Yo no me quiero oír. ¿Qué? Dios mío, mío. Te voy a contar los derechos que tú tienes, ¿vale? Que ya bastante me parece que tengas derecho a tener derechos, ¿vale? Sí. Bastante me parece que tengas derecho a tenerlos. Sí. Vale. Escúchame. Escucho. Tienes derecho a permanecer en silencio, ¿vale? Porque si no te tiro los dientes y las palabras que se reproduzcan por tu boca las utilizo contra ti en forma de lavajazos, ¿vale? Yo haré lo mismo. Tienes derecho también, ¿oíste? A comida, a bebida, porque después, cuando te lo des, te la quito. Si me ganas en la pelea, voy a comisaría. Y dale para la pelea. En por culo. También tienes derecho. No, pero no. Me cago en Dios. No sé qué haces en Dios, hombre. Tienes derecho. Que continúe. ¿Qué? ¿Qué le pasa? Ahora. Sapa, papaya. Sapa, papaya. Sapa, papaya. Sapa, papaya. Ahí lo va, ya, ya. Vale, listo. Tienes derecho también a una llamada de no más de un minuto en presencia, amiga. Y no tienes derecho a un abogado porque te he pillado en flagrante delito. ¿Has sentido las movidas o te tengo que explicarlo a base de puñetazo? Lo entiendo. Es todo. Ay, Dios mío, agente. Madre del amor hermoso. Madre mío, agente. Escúcheme, ¿por qué usted no condujo así cuando estábamos en medio de la persecución? Si no me he chocado con nada. Sí, hombre. Porque vasis drogadas, es lo que vas a hacer. ¿Y por qué estamos encima de las escaleras? ¿Qué? Ahí está, ¿qué? Bueno, ese que me iba a librar. No le quitéis nada más. Ah, bueno, espera. Gente, espere. Un segundo. Que mínimo quiero que sepa quién soy, ya que me ha pillado. Ah, si me sudo la polla. Ya. Venga, nos vemos, guapilla. Me da igual. Hola, para mí a la derecha, guapillo. Sí, perdone, perdone. Hola, buenas, apágame el motorciño y quítame las llaves del contacto. Bueno, no te explico. No te preocupes. Alguna unidad disponible para el último aviso. No te preocupes. Si ves que te quiere tirar de un puto puente. Mery II, acude a ese aviso de la persona que se quiere lanzar. Eh, yo me encargo. Yo me encargo. Dejáelo a mí. Ay, cabrón, espera, que estoy con tu boleto. Y acabo de salvar. Hostia, mi coleguita, ¿cómo estás, Neno? Hombre, Fleddy, cabrón, ¿qué dices? ¿Quién tal, hombre? ¿Cómo te va la movida? Baja la ventanilla, no te veo. ¿Qué es lo que? Espinoza y Branco. Bajo ventanilla, pel. ¿Qué pasa, Neno? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Espera, te va. Vamos para allá. A ver, espera, no te preocupes. Fuego 5 ya acabado. Mane 10, 20. Ahí. Ya está, ya está. Perfecto, perfecto. ¿Qué pasa? A ver cuál es esta, Neno. ¿Qué pasa, Neno? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué dices? ¿Todo bien? Sí, ¿qué andamos haciendo? Ah, estaba aquí dando vueltas con coches, tú sabes. Vale, es que tengo que ir atender a uno que se va a tirar por un puente, ¿vale? Voy a ver si lo consigue. Paso ubicación. Paso ubicación. No, no, no. Yo incentivo. No, no. Bueno, ¿sí? ¿En serio? Es incentivo que tire por puente que habló de ese, seguro. Así que uno menos, uno menos. Dios, que me está atentando. Bueno, en principio no, ¿vale? ¿Qué anda? Tenemos natalidad. Tenemos mucha gente, mucha gente. Qué acusado. Sí, que hace falta, Neno. Bueno, cuídate. Mételo polazo en espalda. No, ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿Cómo está la movida por aquí? Que no tiene sentido su vida. Informo H50. Voy a montarme en la radio. ¿Qué te pasa a ti, pintamonas? Que no me pasa. ¿Qué te pasa? Cuéntame. ¿Importa si me subo ahí contigo? Mis amigos me han dado nada. Es que igual se me... Es que aquí, ¿oíste? Aquí no la cuentas, ¿vale? Hostia, es que aquí... Lo peor... ¿Sabéis qué pasa? Que tampoco hay mucha altura, Neno. Que aquí lo más seguro es que sobrevivas si te partas el cuello. Y te has que estar en cierre ruedas. No se caigo de cabeza. Hombre, depende, Neno. Es que o sea, tengo 15 carreras y 7 másteres. ¿Te crees que no se caiga nada? Me encargo yo, Neno. No te preocupes. Y... Che, tienes... ¿Qué tienes? ¿Vale? Voy a subirme al coche por lo menos porque me da no sé qué que estén más altos que yo, Neno. ¿Y si me voy? ¿Lo dejo ahí? ¿Si me voy? Ahora, ahora... Ya estoy más cerca, ahora. Ahora sí, Neno. Ahora algo mejor. Cuéntame. ¿No vas a hacer qué más? No, no, tranquiliño. Oye, espera, mírame a la cara cuando te mire. Cuéntame, ¿qué me estabas diciendo? Es culpa de Sanguinetti. ¿De quién? Sanguinetti. ¿Quién coño es Sanguinetti? Venía un hombre de mierda que tiene. Me están llamando. Cogí, pon el altavoz. Pongo el altavoz. Tengo que poner el altavoz. Vale, ya te oye. No, no, que se haga un CK. Quiero tirarse, que se haga un CK. Es culpa de Sanguinetti. ¿Te has escuchado esa risa? Eh, sí. Eh, escuché. Oficial, me han obligado a hacer esto. Tengo miedo. Vale, pues... Oye, ¿me dejas grabarlo, por lo menos? Sí, sí. Grábelo, pero... Entonces puedo subirme ahí, porque si no no tengo plano, pongo te snafres. Sí, sí. ¿Pero qué dices? ¿Pero si no vas a saltar? Ah, ¿no vas a saltar? He dicho que me han obligado a hacer esto. Ah, bueno, pues nada. Pues listo, Neno. Oíste, que te vaya bien, ¿vale? Pero no quiere saber quién ha sido. No, y la verdad, viní aquí a ver si te rompía los dientes. Vaya policía. Joder, cuánto plazariano. La madre que me parió. Mira, mira. A ver cómo me lo rolea. A ver cómo me rolea este el verme, ¿eh? Que le metimos una paliza ayer. Mira, mira. Mira. A ver si se escapa corriendo. Hombre, mi coleguiña, ¿cómo estás? Hola, tronco. ¿Qué le pasa? ¿Tienes a dar una vuelta conmigo o qué? ¿A dónde? A dar una vuelta, hombre. No, no, no. ¿Qué va, tronco? Que no te veía con el humo. ¿Qué va? ¿Qué va? Contigo ni a coger. ¿Qué va, tronco cuando llegues? La verdad. ¿Estás con tu coleguiña? No acudan. Eh, sí. ¿No me lo presentas a tu colega? Eh, Kikiño. Buen servicio, compañeros. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Kikiño. Eh, pasa, Kikiño. Eh, Rolán. Tienes un pin de ahí. Yo no fumo. Yo sí, oíste. Yo sí. Yo no duro solo. ¿Estabais aquí un poco con el planciarianismo, o no? Eh, con el planciarianismo. Sí. Entiendo. Tú fuma para olvidar las cosas que hace, ¿no? Eh, no, la verdad que no, para relajarme. Pues vete que fumes más, tronco. Eh, te veo muy tenso. Dime. Malika, ¿tú no le ves esos cuerpos reptilianos? Eh, yo le veo ojo que tiene éter, la de Maraisel. ¿No te nota? No, oíste, soy una buena persona, ¿eh? Tú me cago de esa, me quieres tomarte una birra, siempre. Eh, bueno. Hola. Hola, Yuli. Hola, Malika, ¿cómo estás? Eh, pasa. Pero algodón, ¿cómo lo llevas? A la buena señora, gente, muy bien, aquí estamos. Vale, muy bien. ¿Estás fumando porros? Eh, no, la verdad, estoy fumando porros ahora mismo. ¿Qué rollo? Ah, no. Ah, vale. Vale, vale, claro. Ya me están llamando por teléfono, eh. Está de servicio el tronco. Aquí Freddy para Conway, ¿cómo vas, nego? A la puta polla. No he parado, macho, no he parado. No puede ser que sea esto otra vez, tío. No puede ser, tío. No puede ser. ¿Alta gama? ¿Quién va? Puta madre. ¿Qué haces? Va, 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 va de fasada, eh. ¿Cómo vais, compañeros? Ahí va, bomba. Si es que por aquí no puedes bajar esa velocidad con ese salto, coño. Tienes que frenar antes, coño. Tiene un pequeño golpe y reanudamos. Se la ha cargado, se la ha cargado. Se ha cargado un civil. De acuerdo. Y queda habilitado el pit, de acuerdo. Quiero que me hagáis pits a baja velocidad. Salte ahí con las manos en alto. Que te acabas de cargar un motorista. Me cago en Dios. Lo acabas de dejar un tísico en el suelo. Yo, no, hombre, no. No, no, está el motorista esnafrao en el suelo. Hombre, no. Hombre. ¿Qué dices? Que no lo he tocado. Si bebes, no conduzcas. No me vi. No, no, hoy no, pero igual hace cinco minutos, sí. ¿Qué haces con la linterna? ¿Estás buscando caracoles o cómo va? ¿Cómo? Tío, ¿qué haces con la linterna? ¿Estás buscando caracoles? ¿Quién está ahí? No, tienes una linterna en la mano, neno. ¿Yo? Sí. ¿Es verdad? Tía, es verdad. Vamos a hacer lo siguiente, de acuerdo. Quiero que los de... Que estéis aquí que me digan quiénes creen que pueden conducir una moto de puta madre. Día cuatro. Día cuatro. León, dije de puta madre. Hombre, por favor. De puta madre. León, León, León. Se que caiga un rato, León. León, he dicho... Porque me ponen algo en contra mía. León, eh... ¿Vale a una puta farola? Sí, las farolas no cuentan, ¿vale? Dije de puta madre. Quiero saber quiénes son los que consideran que pilotan de puta madre un Z. Yo. Eh, Vivi, no me hagas hablar, por favor. Baja el abrazo y no me insultes. Pero si el otro día la persecu... Sí, la persecu... La persecu mis huevos. La persecu, no. Con el compañero. Me hagas hablar. Toma por culo, me voy a quedar yo aquí ahora a escuchar el lamento boliviano. Go away, eh. Z10 para H50, pido permiso para entrar a su frecuencia. Negativo. Eh, muy buenas, comisario. Veraz, me ha llamado Federico Sanguinetti, que es el hombre que están buscando a mí, a mi compañera, a Vivi y a otro compañero. Y dice que... ¿por qué no la ha llamado todavía? Eh, pues me salió de la punta la polla de Santi. Eh, siga patrullando. No, yo lo sé, pero le aviso nada más que más. Sí, no te preocupes. Con permiso. Ponte una camiseta, hombre. ¿Qué? Ponte una camiseta, hombre, que tienes un cuerpo escobro que flipas. Pero no te pase tampoco. A ver, ponte una camiseta, Neno. Vale, vale, ahora voy a la tindilla. Como te vuelvo a ver, oíste, te muerdo un pezón. No, 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 no. El pavo, ya te digo, atropellando a la peña, cuchillando a la peña sin conocerla de nada, no sé. El tío este fuma unos porros más grandes que Jesucristo, Neno. Vale, pues con paciencia, pero a ver si podéis trincarlo, ¿vale? Sí, no, necesitamos, escucha, que tenemos a, no sé, seis grupos buscándolo, Neno. Me gusta, me gusta. O sea, todo ya está, pero el tío sin comentarios, o sea, me cago en toda su puta madre, Neno. Es que le voy a pegar yo el puñalón y para que no se levante. Dale, yo sin problema, me da igual vivo o muerto. Me cago en su puta madre. Eh... ¿Qué pasa, Mapache? ¿Cómo he oído esto ahí, Neno? ¿Todo bien? La gente, la gente, nosotros salimos volando, Dios mío, duele el cuello, mi puta madre. ¿Estás bien o estás mal? Estamos pelando, que pase algo. Nosotros le estamos dando vueltas por aquí, que íbamos a comida familiar. Hostia. Ahí va. Sí, levanta, 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 da vueltas. Ahí va. Aquí lo vamos a cuidar. ¿Se te hagan ayuda? ¿Se te hagan ayuda? Ay, casi te lees, casi te lees. Casi, casi. Encárguense ahí. Casi, casi. Va el compañero Henry. Oh, Dios mío. No se puede, amigo, hay que llamar a una grúa. Pígale, oh, tía, porfa. Esto no da vuelta. ¿Y tú qué te piensas? ¿Es que soy el culo, eso qué? Tengo que ser, igual poder. No se puede, no se puede. Se ayuda a salir de ahí. Podéis abrir la puerta. Tío, no quiero dejar coche aquí. El coche va acá, aquí, hombre. Yo me gustaría saber cómo llego hasta aquí, pavo. Foto de una poma muerta. Hola, bienvenido a la tierra. Hola. Pero ¿cuántos, cuántos seres hay dentro? Faltan los de maletero todavía, ¿eh? Tu culazo. Ay, Dios mío, Lero. Voy a salir o te echo la mano. Desde 30, cuidado el código 1 del compañero. Está cerca. Yo he querido coche, yo pelo, yo te vivía bien. Aquí he mentido al mono. Ay, estoy llando de cabrón. Ale, otro buen trabajo realizado. Gracias, tu culazo. Te llama a la grúa, ¿vale? No, no llame a la grúa. ¿Qué quieres que haga, Lero? Pero, pero, mándala, 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 bueno. No mande a depósito policía, por favor. A ver si no me equivoco, que el móvil, ahora estoy dudando. No me importa, no me saco. A ver, ¿tú qué crees que sería? Entre confiscar o incautar, ¿cuál quieres que es? Creo que incautar, ¿eh? Incautar, incautar. Te la juegas. Yo he hecho volea, he hecho volea. No me equivoco, tal. Vamos a la buena, así que llevarse este coche pa' aquí, ¿me entiendes? Si subo un coche, life invade. Madre mía. Madre mía, ya está yo. La cagao, ya está. No, no, yo. Lleva depósito policía. Humilde policía. Venga, viene, montate, Neno. Uy, gracias, por favor. Yo voy también, ¿vale? Gracias, gracias. Yo contigo aquí a tu lado. ¿Este mono tiene problemas aquí? Yo no, yo soy normal. El mono va cambiando mancha, no me preocupa. Quita las máscaras, Neno, para estar aquí. Es verdad. Qué tal, soy Matías. Ya está gente, se lo drama. Hostia, Matías, pero tú eres el hijo tonto del otro. Sí, soy el hijo del mecánico. Digo, el hijo especial. Sí, soy especial. Qué joven. Ahí este, mono, tú eres... Yo sé que hay algo de cuidarle. Mono, tú eres el que daban antiguamente los coches estos de importación. En el puerto. Ah, sí, es el afición suya desde mil años. Ah, es verdad, es verdad. Claro, cabrón, coche de importación fue el de puta madre. Es verdad. Yo, escúchame, tú culazo viejo tal y tolia de hace mil años. Yo intenté tal una vez, le cogí con Matías un coche de importación ahí y metí en coche de esto de carga que cambia un montón de cosas. Sabes, bajé la ampas y metí coche dentro. Y nada, se ve que lleva localizado, vení policía, fuella culo. A mí, es que tú ya estás acostumbrado que venga la policía y fuella culo, ¿o no? Más o menos. Estaba acostumbrado todos los días, ya vive con ellos. Eso ya es lo que viene. Oye, si, Armandinho, ¿a qué se dedica ahora? Armandinho, imposible sacar los talleres, le dijo a la gran puta. Sí, cómo le gusta, ¿eh? Cómo le gusta estar planchado, es un tiquero, neno. Le gusta escobrarlo. Te lo juro, te lo juro. Vale. Portados bien, neno. Muchas gracias, tu culazo. Hostia. Ahora ya quedó un poco más tonto, ¿eh? ¡Hala, otro menos! Venga, gracias, te me cuidas, adiós. Vale, me habló Armando, tío, creo. Mira, pero ¿cómo que...? Ah, que lo hablé yo. Hola, ¿qué tal? Jeje, qué ganas de meterte por rafos, viejo verde. Let's fucking go you.